Me voy pa' Alemania o tal vez a Francia o quizás al trópico en avión Yo ya estoy cansada, déjenme tranquila, quiero vacaciones en Hong Kong Porque con mi sueldo que gano de artista me compro pasajes y adiós O a los impuestos que debo a mí misma para una jubilación atroz O tal vez recurro al pie de la casa, dado que el banco, el crédito negó Porque representó a un deudor en riesgo de perder la pega, amor al impudor Puede deducirse, muy por consiguiente, que la banca a mí, la vida es algo Al contrario, otros están endeudados hasta el truco de sin solución El crédito hipotecario, el crédito universitario, ese cáncer de mi madre que fue tan maligno Para el bolsillo de la clase media, la que siempre espera, la que hace fila Con todos partes resignados en los paraderos resignados Esperándolos tratantes o alguna miraja que chorre Al contrario, otros que tienen de sobra Les regalan pasajes a Hong Kong Para agradecerles, muy de antemano Los próximos negocios de Hong Kong Vamos a la esquina O tal vez a la plaza O quizás al shopping Parados en un bus Y si nos alcanza Podemos comernos Unos dos completos Con unos panchop Conténtate con poquito Conténtate con poquito Conténtate con poquito Si el loco a poco te escucha Conténtate con poquito Si el loco a poco te mira Conténtate con poquito Si el loco apenas te llama Conténtate con poquito Si el loco no te quiere nada Conténtate con poquito Son los sabios consejos de mi novio Ayer me los dijo Frente a la tele Mientras daban su serie favorita Que no se pierde por nada En la vida Si llevas años voleteando Conténtate con poquito Te bajaron el sueldo un poco Conténtate con poquito No te pagan las horas extra Conténtate con poquito Y el contrato es poco claro Conténtate con poquito Si vivas con miedo a que te despidan Conténtate con poquito Si vivas cansada y llegas a casa Toda hecha bolsa con ganas de nada Conténtate con poquito Si sientes el vértigo anclado en tus huesos Y la incertidumbre no te da respiro Conténtate con poquito Si el televisor ya no te tranquiliza Si el televisor ya no te tranquiliza Tan solo te aturde en el próximo día Un día cualquiera igualito al otro Con las mismas dudas Conténtate con poquitos Conténtate con... Conténtate con poquito Conténtate con poquito Conténtate con poquito Son los sabios consejos de mi creche Conténtate con poquito Y el melófito antes de irse al aeropuerto Donde tomaría Un avión pues partiría Debes estresarte a un resort en el caribe Yo debo darme con una piedra en el pecho Y yo debo darme con una piedra en el pecho Y yo debo darme con una piedra en el pecho Conténtate con poquito Si el loco te reí de chance Y tu pega no te contiene Y la micro siempre está llena Y la esperaste media hora Y el futuro está oscuro Y la jubilación es una broma Y las escuelas fabrican seres Que son gente que obedezca Y no hablo de miseria La miseria es otra cosa La miseria tiene un rostro cuyos ojos paralizan Y no hablo de miseria La miseria es más profunda La miseria tiene causas Cuyas razones son adversas La miseria le conviene a unos locos Que son chanta La miseria enriquece a esos locos Que son chanta Y tu debes darte con una piedra en el pecho Y tu debes darte con una piedra en el pecho Y tu debes darte con una piedra en el pecho Son los sabios consejos De la tele Ayer me los di con matinales de todos los días Y me contaron unos cuentos bien bonitos Que me hablaban de unos chakras alineados Y me dijeron Que quejas que es valga lo que repartir Inconformidad Dañal ambiente Que debo ofrecer A valorar lo que ya tengo Que debo ofrecer A contentarme con poquito Gracias, gracias, gracias Hola gente en el futuro Que están frente a sus pantallas Espero que esté todo bien en sus presentes Muchas gracias a Festival Udara por invitarnos Imposible no decir nada Muchas gracias a todos Los que están presentes Y los que están en sus casas también Sí, pues a eso me refiero Con los presentes A los técnicos Esto está bien Demasiado bien No lo puedo creer Algo va a suceder Me siento bien Me siento bien Me siento bien No lo puedo creer Me siento bien Algo va a suceder Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Esto está mal Por supuesto Esto está mal Esto está mal Muy mal Muy mal Porque está bien No puede ser Esto está mal Porque está bien Esto está mal Porque está bien ¿Sí o no? Es lógico Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Algo extraño Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Ahí está Aquí lo pide Mi material ¡Apíralo Que lo piendes! Aguardando Las murallas Acechando al botín Ahí está Ahí está Esto está bien Demasiado bien Me siento bien Me siento bien No lo puedo creer Me siento bien Algo va a suceder ¡Esto está bien! Por supuesto está mal Es que está mal Muy mal Muy mal Porque está bien No puede ser Es que está mal Porque está bien ¿Sí o no? Es lógico Es lógico Es lógico Algo extraño Guarda Agazapado Tras alguna esquina Sordida presencia Acechando al botín Teatralo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aguántate, no te va a llamar y eso está bien Respirar, soltar, está algo rico pa' comer Y tú tranquila nomás, que no llamar es la opción Porque acuérdate que cuando dijo que sí iba a ir Y no llegó porque el asado se le alargó Sí, acuérdate que sin dinero se quedó Porque el sueldo completo en droga se gastó ¡Gracias por ver! Es que es tan lindo Cuando te mira los ojitos al desayuno Te prepara unos huevitos mansa perso Cuando te agarra el potito dice rica cosita Y te la mete de a poquito Y los besos son un viaje, un recorrido al infinito Y tú sucumbes, te encanta Que te toque a ti todita Pero acuérdate que lo llamaste pa' decirle Necesito que me abraces, estoy triste, está difícil Y acuérdate que él te dijo cariñito Por supuesto, ven tal toque aquí te espero pa' abrazarte Y acuérdate que al rato tú llegaste Y el copete y los pitos habían hecho ya el efecto suficiente Pa' que el manto del olvido se adueñase de sus ojos Y sus brazos se durmieran Tú te decía No hagáis drama No soy tan cuática Si no es pa' tanto Es que es tan lindo Cuando te mira los ojitos al desayuno Te prepara unos huevitos mansa perso Cuando te agarra el pochito Y te la mete de a poquito Y los besos son un viaje, un recorrido al infinito Y tú sucumbes, te encanta Que te toque a ti todita Es que es tan lindo Cuando me agarra el pochito del copiuno Me prepara unos huevitos mansa perso Cuando me agarra el pochito Dice Risa cosita Y me la mete de a poquito Y los besos son un viaje, un recorrido al infinito Y yo sucumbo, me encanta Que me toque a mi todita Que me toque a mi todita Que me toque a mi todita Vamos con el último tema Yo no puedo hacer Que me quieran Yo no puedo hacer Que me quieran Pero puedo querer Pero puedo querer Yo no puedo hacer Que me vean Yo no puedo hacer Que me vean Yo no puedo hacer Que me vean Pero puedo mirar Hacia adentro A la fuerza Nadie puede entrar A la fuerza No puedo entrar Y nadie puede entrar No se puede evitar el sufrimiento En este espacio humano tan extraño Nadie puede alzarse contra la muerte inevitable Llegará 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 Llegará ¡Aaaah! No puedo evitar la tormenta. Con fuerzas sobrehumanas se impone. Quizás me pueda entregar. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos mucho. Muchos los disfrutamos. Muchas gracias por la instancia. Y eso. Gracias. 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 Gracias.